Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien y vosotros con un nuevo video para el canal, un video con una nueva serie que comenzaremos en el canal en la cual como viene el título se ponen en verdad una idea en la que jugaremos un partido, no importa si el partido lo ganamos, si lo perdemos, si lo empatamos estará acá en el canal porque es para que puedan ver si las tácticas me sirven o no y para que ustedes también la puedan ver y si les digo tácticas, ¿a qué se refiere? A que probaremos las tácticas acá en el canal de los mejores, de los youtubers más grandes de los mejores jugadores de FIFA Pro Players o de jugadores de fútbol incluso que Ozil juega al FIFA, capaz que las probamos depende de ustedes que sigamos esta serie, en este caso somos con DJ Mario porque es el youtuber de habla hispana más grande de FIFA y teníamos que empezar con él, si quieren que siga esta serie hay que llegar sus 70 likes, 70 likes y todo el mundo tiene que suscribir además tienen mi Twitter y mi Instagram por si me quieren seguir que se agradece un montonazo pero bueno, en esta serie el propósito, el único propósito es ver si nos sirven las tácticas de estos youtubers quizás ahora pierdo porque esta táctica no es la que se acostuma en mi forma de juego, capaz que perdés es por si también querés saber con qué táctica juega y ver si querés que tenés un estilo parecido al de DJ Mario o al de algún pro player podés ver su táctica y probarla, es lo único que vamos a hacer pero bueno, vamos ahora sí para el FIFA como ven obviamente no jugaremos con la plantilla de DJ Mario porque la plantilla de DJ Mario vale millones de monedas pero bueno, jugaremos con una plantilla que más o menos se asemeja estas son las tácticas que usó para el FUT Champions anterior, o sea más o menos del 20 de Octubre rondando por ahí son para cuando jugó estas tácticas, ahora juega con diferentes, no sé pero bueno, él empieza con una 4-3-3-3 y lo que hace cuando empieza el partido en tácticas personalizadas acá deja todo igual porque no es con lo que juega va a defensivo y acá es donde hace sus tácticas pone, presiona el toque en estilo defensivo luego ancho, 6 barras profundidad, 1 barra estilo ofensivo, equilibrado ancho, tiene 7 barras jugadores en el área, tiene 5 barras luego tiros de esquina 1 barra y tiros libres 1 barra con una 4-3-1 que lo único que hay que hacer cuando empieza el partido para jugar con la técnica es jugar él porque como les digo, empieza así así empieza él el partido con 4-3-3-3 pero cuando empieza el partido cambia a defensivo y al ustedes configurar la técnica esa en defensiva les queda automáticamente la formación 4-2-3-1 que es la que usa él en el partido y con eso podrán jugar como juega DJ Mario pero bueno, vamos a hacer un partido y si es un rival sí, a ver qué pasa, nos vemos en el partido ahora lo que hace DJ Mario es pasar a defensiva y ahí automáticamente, voy a ponerlo justo para que lo vean quedamos con la formación que él usa yo el único cambio que voy a hacer es poner a Gabriel Jesús por acá a Felipe Anderson por Lingard y a Sterling por Lingard y bueno gente, antes que me digan eh, hiciste trampa, perdiste el partido, por eso lo sacaste acá les dejo el partido grandísimo alrededor de este compromiso los dos equipos creo así lo merecen sí, ya hemos hablado mucho de este partido un partido muy interesante ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla ya le está viendo, le está viendo, se viene una oportunidad muy bueno, el 5 atrás bueno, ya pudieron ver por qué saqué el partido ahora me pueden entender porque le estoy dando la vuelta y me la juego todavía más ¿por qué? porque lo hacemos en FUT Champion no en División Red Bulls me la juego con todo en FUT Champion acá tenemos al rival una plantilla que no es la acción de química pero siempre me suelo cagar con esta plantilla así que vamos a ver que sale todo o nada es importante ganar este partido porque bueno, no comenzamos de la mejor forma de FUT Champion comenzamos con un 2-2 sí que un partido lo perdemos al pedo pero bueno, vamos a ver que se dan si estas tácticas realmente me funcionan ay, 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 empezamos mal gente empezamos mal el tema es que yo siempre juego para y de estar sentado sí que me cambia pero bueno, no voy a meter excusas a que lo que importa es si las tácticas funcionan algo que me olvidé de decirles cuando empieza el partido lo que hace Jaimario es poner defensiva defensiva si le quedan las tácticas que él hizo porque es algo importante y quizá no lo sabían tienen que hacer eso mismo si no, no, no funciona cuidado, cuidado sacala sacala que la pasa al medio del gol si no, bien lo que estoy notando con esta formación que es demasiado defensivo para lo que es mi estilo de juego a ver el tiro libre se puede venir en esta hay muy poco jugador en el área eso es el problema con el que yo no estoy adaptado eso es una cosa también de la táctica que tiene esta que juega con poco en el tema de corners y tiro libres algo que yo le dedico bastante no, no, sacala cuidado, cuidado bien, vele sacala, sacala bien ay, 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 ay me estoy dando cuenta que esta táctica no es de mi estilo de juego me estoy dando cuenta pero fácilmente que no no se asemeja a lo que yo juego esta táctica yo tengo un fútbol muy diferente al de DJ Mario en cuanto a a la forma de juego todos jugamos bastante diferente estos algunos juegan parecidos pero no es mi caso ay, 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 ay me está peloteando muchacho me está peloteando también la estoy jugando un montón en jugar full champion con tácticas las cuales no conozco noto que arriba hay muy poco poderío noto muy vacío arriba del equipo esta es buena vamos Lingard Lingard el pase Gabriel ay, dale Gabriel era buena esta era buena muchachos pero no se pudo y bueno gente se terminó el primer tiempo siendo sincero el rival me está dando una paliza realmente no me estoy adaptando a esta táctica de juego no tiré ni una sola vez al arco es algo que no no sé que esto diga que yo no tiré no significa que yo juegue mal ni que las tácticas estén mal esto depende de cada jugador yo tengo otra forma de juego y a mí no me están sirviendo quizás vos las probás y te re sirven y quizás jugamos igual pero es un tema de las tácticas a mí estas tácticas no me sirven porque yo juego un estilo muy diferente voy a ver voy a ver si hago algún cambio no de tácticas porque la táctica a lo mejor con la DJ Mario pero algún cambio de posición y seguimos con el partido cuidado cuidado ay, ay, ay como zafamos como zafamos me quiero aguantar un rato más para hacer los cambios porque no sé Fellaini en el 60 por ejemplo lo veo bien quiero aguantar un ratito más hay que tratar de aguantar con el empate por lo menos si no se puede ganar ay, 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 ay la que sacó estoy zafando voy a hacer los cambios ahora porque no aguanto más no aguanto más tengo que hacer cambios voy a mostrarles que hago los cambios para que vean que no hago ningún cambio de un cambio raro tipo de formación o algo así solo cambio de jugadores por ahora entra Fellaini y estoy pensando en poner a Fred o a Bardi si voy a poner a Fred y voy a sacar a Sterling que no está jugando nada y ver si funciona un poquito más el equipo porque realmente no estoy viendo un buen funcionamiento en el equipo no sé si la táctica no sé si que me tocó justo contra un rival bueno pero bueno no hay excusa gente vamos Felipe Anderson esta puede ser buena Felipe centro ay, ay, ay no entró nadie a ver si en el córner puede entrar la pelota que no sé a ver si con el cambio de Fellaini es un jugador alto bueno, bueno tenemos un tiro por lo menos para lo mal que estamos jugando un tiro viene bien vamos Bardi Bardi si, esta puede ser buena ay, ay, ay la hice mala ahí podría haber hecho una mague y podría haber salido mejor uy, uy, uy qué pasó qué pasó atrás uy, llegué justito no sé qué había pasado ahí atrás pero llegué justito en la mínima se detuvo un poquito ay, Wi-Fi ay, Wi-Fi la puta madre Wi-Fi la puta madre loco qué Wi-Fi del orto esto parece a propósito parece a propósito que ustedes lo vieron lo vieron lo vieron el Wi-Fi eso no es mi Wi-Fi nadie en mi casa nadie ahí en mi casa o sea que mi Wi-Fi no es son los servidores esto del orto que de repente tiran un lagazo y claro no me dio el tiempo de cabecear qué calentura porque está estoy jugando mal pero si todavía me meten goles así si me decís que el gol me lo meten porque le hicieron bien pero si me meten un gol por cosa de juego la calentura Sterling nadie en que lo meta nada tiene más suerte este loco vos ya me estoy calentando vine a tranquilizar porque ya me caliento cuando me pasa cosa con la conexión me caliento si no no me caliento nunca se dan cuenta que se trancó solo en ese segundo de partido no se trancó más o sea que yo casualidad no creo que haya sido a ver el centro dale Linga digo Bardi alguien alguien gol no opsay me cobró opsay me cobró loco qué calentura qué calentura me estaba adaptando un poquito la táctica de DJ me empecé a adaptar pero pero muy tarde muy tarde con la calentura me empecé a adaptar es que sí no se trancó en todo no se trancó nunca en el partido solo en ese segundo que es a propósito loco yo no casualidad sé muchos pueden decir casualidad pero para mí yo que sé algo hay alejá de hacer tiempo cagón qué cagón qué es la gente loco ganás por un gol del orto todavía estás haciendo tiempo qué calentura qué calentura y sí perdemos el partido perdemos el partido así no se puede gente me gana el partido por un gol que fue por culpa de los servidores de porquería que se te tranca de la nada y sí no me dio el tiempo de cabecear porque el loco tiró el centro y mi botón con la X que cabeceé llegó retardado por la conexión y después en los últimos 10 minutos de partido me está haciendo tiempo en el corner yo así no puedo hay que seguir y el vídeo son sobre las tácticas no dejándome a FUT Champions pero bueno de paso pueden ver lo que se vive jugando a FUT Champions en Uruguay que la verdad suele pasar muy seguido sí que jugó me tuvo más palotas tuvo más posición sí pero bueno estaba jugando con una táctica que no era la mía igualmente era un partido que podía haber ganado no lo gané por esa jugada por esa jugada no gané el partido porque después tuvo más tiros todo lo que quiera pero no fueron jugadas muy claves luego hablando sobre las tácticas de DJ Mario no son las tácticas con las que yo jugaría no se adaptan a mi forma de juego él juega más a esperar se podría a presionar y yo juego más a esperar yo espero cuando el rival hace un pase ahí salgo a marcarlo a mi es una forma de juego muy diferente él juega un poco más defensivo yo juego mucho más ofensivo recupero la pelota y me tiro al ataque estas tácticas son más defensivas pero bueno quizás a alguno le pudo servir si les gustó el video los invito a suscribir dejar su me gusta y nos vemos en la próxima y espero que nos veamos con unos servidores decentes y nuestras porquerías servidores que son cosas que pasan hasta la próxima